Algunas escenas pueden ser perturbadoras, se recomienda discreción y supervisión por parte de adultos responsables. Cuando un soldado boliviano mató a Ernesto el Che Guevara en octubre de 1967, este militar no tenía idea alguna que con esa muerte había dado a luz a una leyenda. Al igual que James Dean, que Marilyn Monroe, el Che en su muerte se había convertido en alguien más grande que la vida misma, un icono del siglo XX. Fue el adalide de la contracultura de la década de los años 60. Su retrato fue enarbolado por los revolucionarios de todo el mundo. No obstante que su imagen inspiró a toda una generación, sus seguidores sabían muy poco sobre el hombre detrás de ella. Dentro de la mitología revolucionaria, el Che fue incansable en su lucha en pro de la justicia. Aún así ordenó la ejecución de centenares de personas. Públicamente lideró la lucha en contra del imperialismo norteamericano, pero en secreto trató de negociar con el presidente Kennedy. Sus teorías eran un detallado programa revolucionario, pero cuando las puso a prueba en el Congo y en Bolivia, los resultados fueron caóticos. Derrotas contundentes, desastres totales. Míticamente hablando, el celo revolucionario del Che era inflexible, pero en la realidad, él era un hombre asediado por las contradicciones. El Che Guevara Cuba, 26 de enero de 1959. El momento cumbre en la vida del Che Guevara. La primera revolución socialista en el continente americano. Y para el Che, el primer paso hacia el comunismo mundial. Todos gritan, han triunfado, que vivan. Era un ambiente carnavalesco, en parte porque era la primera vez que un país latinoamericano, bajo la mirada paternal del tío San, estaba siguiendo su propio curso. Que vivan los carnavalescos. El régimen de Fulgencio Batista, al cual Guevara había ayudado a derrocar, era el compendio de todo lo que el Che odiaba. Una dictadura capitalista y corrupta. El régimen de Batista fue brutal, cruel y extraordinariamente corrupto. Casi un 50% de la renta nacional bruta, de alguna manera u otra, era utilizada como soborno. Esto les da una idea de cuán corrupto era ese gobierno. Para la élite adinerada, parecía imposible que Las Vegas caribeño pudiera caer en manos de una desgarbada banda de revolucionarios. Las primeras filmaciones del líder rebelde cubano, Fidel Castro, y de su andrajosa fuerza en su plaza fuerte de las montañas. No obstante, a través de sus tácticas guerrilleras y el cuidadoso aprovechamiento del apoyo popular, el Che y Fidel Castro pudieron lograr lo imposible. Tras dos años de acciones guerrilleras, Batista fue derrocado. Un suceso que lanzaría el Che Guevara dentro del escenario público mundial. Su libro, La guerra de guerrillas, se convirtió en el evangelio de una generación rebelde. Y su cara, su icono. Guevara también se convirtió en una estrella rock and rollera de la revolución. Hoy día, Cuba está empobrecida. Su utópico sueño aún no se ha realizado. Pero el retrato del Che está en todas partes. Cada día en los colegios, los niños le juran su fidelidad. Él es su héroe. Pero ¿y qué de la niñez del Che? Ciertamente no fue pobre, ni tampoco era cubano. La familia Guevara provenía de buena estirpe argentina. Pero todo su dinero se había perdido y a diferencia de mucha de la oligarquía pobre, de la cual mis padres eran miembros, y quienes hacían grandes esfuerzos para vestirse correctamente, la familia Guevara hizo exactamente lo opuesto. Actuaban como unos bohemios, sin nada de urbanidad. Pareciera como si él mismo fuera un paria social a causa de la situación familiar. Contrariamente a su imagen de rebelde flexible y alegre, el Che fue un niño enfermo. Sufría de asma, una condición que influenciaría el resto de su vida. Su mal lo acercó más a su madre, quien era una intelectual de izquierda. Durante su vida, él ya sería su confidente más cercana y leal, y fue quien inculcó en él su sentido rebelde. Para escandalizar a la aristocracia local, el joven Ernesto utilizaba una cuerda para sostener sus pantalones, y una sola camisa le era suficiente. Todo esto con la aprobación maternal, por supuesto. Jamás le escuché decir que era comunista, al contrario. Se refería a los partidos políticos como una vil desgracia, porque no eran diferentes a otras instituciones, tal como la iglesia, la burguesía o el trabajo. A los 22 años de edad, el Che no era un revolucionario marxista y responsable. Su rebeldía se expresaba en su instinto nómada. No obstante, el estar estudiando medicina, se lanzó a una gira suramericana, armado de una cámara y un diario. En una de las tantas ironías que llenaron su vida, el viaje que comenzaría a conformar su punto de vista marxista del mundo. Fue patrocinado por una compañía de motocicletas. Ellos descubrieron la oportunidad que otros más tarde encontrarían en el carisma del Che. Él apenas era semipolítico cuando se lanzó a ese largo viaje. Aprendía mucho durante cada kilómetro que recorría acerca de las condiciones de este vasto y variado continente. Veía por todas partes los problemas causados por los acaudalados hacendados y por los corruptos dictadores militares. Con su compañero de viaje, Alberto Granados, él comenzó a conocer y a identificarse con los campesinos. Durante el viaje hubo muchos momentos en que los dos respondimos en común ante un hecho cualquiera. O sea que tuvimos una versión parecida, otra vez diferente. Pero hay una en la cual creo que sí nos hermanamos más que nunca. Estando en un pobrecito, en Baquedano, en vivo Chile, nos encontramos con una pareja. Ese incidente lo menciona el Che en su diario personal. La noche monótona se transformó en una nota trágica y misteriosa. La pareja, pasmada de frío, acurrucándose dentro de las profundidades de la noche, eran un símbolo viviente del proletariado de todo el mundo. Les dimos una de nuestras mantas y con la otra nos cubrimos nosotros dos. Fue una de las noches más frías que yo haya pasado en mi vida. El Che todavía no había organizado sus pensamientos políticos, aunque la revolución era un tópico de conversación muy común entre sus jóvenes amistades. En el año 1943, que tenía 15 años, empecé a expresarme que creía que la única forma de llegar a obtener triunfo en la revolución era por la fuerza de las armas. El Che Guevara Después de graduarse en 1954, el Che dejó su casa del todo. Por coincidencia, llegó a Guatemala en medio del derrocamiento de su gobierno democrático auspiciado por la CIA norteamericana. Fue esta experiencia la que finalmente disparó su celo revolucionario. Él vio por sí mismo cómo un gobierno reformista que hacía lo correcto por su pueblo era derrocado a través de una acción ofensiva organizada por la CIA. Este incidente enfocó su creciente inquietud política. Había encontrado un enemigo que encarnaba todo aquello contra lo cual él quería luchar. En ese punto en el tiempo, Guevara estaba bajo la impresión de que Estados Unidos era su enemigo, su principal enemigo, el principal enemigo de la causa latinoamericana y de las posibilidades de cambiar la situación para sus pueblos. Fue entonces cuando el Che conoció y se casó con la exilada comunista peruana, Gildea Gildea, quien era mayor que él y estaba mucho más involucrada políticamente hablando. Aprendió mucho de ella. Fue la primera figura política tradicional, típica de Latinoamérica, que entraba a su vida. Y creo que este fue un elemento muy importante para él. El otro elemento era su necesidad de ayuda a causa de sus constantes ataques asmáticos y evidentemente ella lo cuidaba muy bien. Creo que de su parte existía cierto grado de agradecimiento hacia ella. Ella era un rebelde sin causa a seguir. Tenía la determinación, lo único que necesitaba era una oportunidad y la encontró después de haber dejado Guatemala para viajar hacia México en la figura del exilado cubano, Fidel Castro. Esta se convertiría en la relación más crucial de su vida y duraría más que su primer matrimonio. El exilado cubano lo aceptó gustosamente en su seno y apodó a su nuevo recluta, Che, el argentino. Cuando Fidel y el Che se conocieron en México, vio futurísticamente en éste a alguien que con el tiempo se convertiría en lo que fue durante esos años. Alguien excepcionalmente valiente, excepcionalmente disciplinado y excepcionalmente apto para el proyecto que Castro tenía en mente. Alguien que parecía poder discernir las cosas que Fidel sentía intuitivamente. Por eso es que yo creo que era una pareja casi perfecta, por lo menos durante esa etapa de sus vidas. La causa de Castro era justo lo que el Che buscaba. Fidel y su puñado de exilados tramaban el derrocamiento del dictador cubano Batista, quien era respaldado por el gobierno estadounidense. En diciembre de 1956, 81 cubanos y un extranjero, el Che, zarparon desde el Golfo de México en un pequeño bote llamado Granma, para iniciar acciones guerrilleras en la isla de Cuba. Entre ellos se encontraba Jesús Montañez. La salida de México fue muy precipitada porque el aparato de la Federal de México nos ocupó algunas armas y no nos quedó más remedio que apresurar la salida. Entonces se dio el caso de que el Che salió hacia Tuxpan, el lugar de donde nosotros íbamos a salir, sin su aparato de asma. El asma fue una cruz que el Che debió cargar durante toda su vida. Desde su misma infancia, el Che siempre había estado al borde de la muerte, siempre acompañado con ese sentimiento de ahogamiento del cual sufren todos los asmáticos. Yo creo que en algún instante en el tiempo, y hablo metafóricamente, el Che le dijo a la muerte, dame tu mano para que caminemos juntos, porque durante el resto de su vida él trató de obviar el terror hacia la muerte, que jamás se apartó de él desde su infancia. Toda esta altanería y verdadera valentía eran parte de su constante campaña para demostrarle a la muerte que no le temía y que al final ella sería la derrotada. En Cuba, rápidamente estableció su reputación dentro de la fuerza guerrillera de Castro. Esta filmación, en la que se ve al Che en acción, fue filmada después de la revolución como propaganda. No obstante, su valentía, el Che era básicamente un hombre del frente. Castro era el verdadero táctico de la guerrilla, y utilizaba la imagen y el carisma del Che con excelentes resultados. La jugada maestra fue de Fidel. La decisión de dividir la isla en dos partes y de llevar gente desde la Sierra Maestra a las villas fue decisión de Castro, no del Che. Por lo cual, si se le puede dar crédito, es por la ejecución de una misión extraordinariamente difícil, bajo condiciones sumamente adversas, y de una manera que muy pocas personas hubieran podido lograrlo. Se necesitó dos largos años de horrible guerra para desterrar a Batista, y durante todo ese tiempo el Che fue el comandante preferido de Castro. Fidel protegió al Che, y cuando el Che cometió sus fallas, no se las atribuyeron al Che, sino a los capitanes que estaban con el Che. Así es que, en este sentido, el afán de Fidel de utilizar al Che Guevara hizo que lo sobrevalorara, que lo sobreestimara. Pero la devoción del Che hacia la causa revolucionaria jamás fue puesta en duda. Así que cuando el nuevo presidente de Cuba tuvo que cobrar ciertas cuentas, escogió a su más cercano aliado para que la saldara. Guevara fue nombrado comandante en jefe aquí, en la cabaña, la corte militar con vista sobre la Habana. Su función era la de repartir justicia revolucionaria, y el Che lo hacía con una brutalidad que sorprendería hasta el más idealista de sus seguidores. En la Habana, la prensa extranjera escuchó a Fidel Castro, líder de los rebeldes, defender a las cortes marciales sumariales de miembros del depuesto régimen de Batista. Dijo que 400 de ellos se enfrentarían a pelotones de fusilamiento. Cada prisionero se pregunta si podrá escapar de la ágil justicia revolucionaria. En esta corte, durante los primeros meses de 1959, Guevara presidió sobre una serie de tribunales militares. En unos cuantos meses, cientos de cubanos fueron condenados a muerte. No obstante el escepticismo de la prensa extranjera, Guevara no tenía duda alguna de que lo que él hacía era para el beneficio de Cuba. La violencia no es monopolio de los explotadores. También los explotados la pueden utilizar, y de hecho deben hacerlo cuando la oportunidad se presenta. En la cabaña fue el sitio donde más ejecuciones hubo en Cuba. Muchas de estas ejecuciones fueron de una grandísima violencia. Guevara fue con Raúl Castro y con Ramiro Valdés, aparte de Fidel Castro, las personas. Junto a esa producción de justicia en línea en la cabaña, el nuevo gobierno programaba la exhibición de otros espectáculos justicieros. En el Palacio de los Deportes, 17.000 espectadores dentro de un ambiente carnavalesco vieron cómo un tribunal revolucionario de tres hombres conducía las primeras audiencias en contra de aquellos acusados de crímenes de guerra. El mayor Sosa Blanco, de 51 años de edad, fue acusado de asesinato, tortura y robo. Entre los numerosos testigos en su contra estaba Angelio Estrada, de 12 años de edad. Sobre el estruendo de las galerías, los altoparlantes transmitían su testimonio. Aún antes de que el niño terminara su exposición, la multitud gritaba, ¡Mátenlo! Este es el estilo de la justicia revolucionaria en Cuba. No creo necesario añadir que el prisionero fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Él lo veía como una necesidad, un necesario primer paso para la creación de un nuevo Estado para descartar al viejo. Yo sé que el tema está abierto a muchos debates y cuestionamientos, pero él, por ejemplo, dijo en uno de sus discursos, no podemos ser misericordiosos hacia aquellos que fueron responsables por el carácter opresivo del régimen de Batista. Yo creo que él lo veía como una purificación necesaria. Este proceso de depuración política tuvo como resultado 400 muertes, y esto solo en la cabaña. Esto para él no era un dilema de conciencia, no era un dilema de crueldad. Él pensaba que la pena de muerte tenía que ser utilizada para propósitos revolucionarios y punto. La justicia sumaria de Guevara era inmensamente popular dentro del pueblo cubano. La vida bajo el régimen de Batista había sido miserable. Guevara, Castro y los otros revolucionarios fueron aclamados como héroes. Ya llegaron de la sierra, porque los mando Fidel libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver. Por las calles ha clamado su ideal, su fe que más pudo. Todos gritan, han triunfado, que viva Fidel, vivan los barbudos, que viva Fidel, vivan los barbudos, viva Cuba libre, viva el 26. Muchas de las primeras medidas tomadas por la revolución fueron inmensamente populares. La campaña en contra del analfabetismo, la campaña sanitaria, ambas para ser utilizadas sin costo alguno por cualquier ciudadano. Toda una conglomeración de medidas sociales que fueron muy populares. Esto flotaba en el ambiente de esos primeros días y era muy contagioso. El hecho de que el régimen de Batista, respaldado por los Estados Unidos, hubiera sido aplastado por un pequeño grupo guerrillero, sorprendió al mundo. Ningún país quedó más consternado que los Estados Unidos. Un régimen comunista se había establecido a sus puertas. Esta pequeña isla produce más azúcar que cualquier otro país del mundo. La primera reacción ante el levantamiento fue la de imponerle un bloqueo económico a Cuba. Cuba, en todo respecto, era un departamento más de la economía norteamericana. Su producto principal, el azúcar, era vendido en su totalidad a los Estados Unidos. Todo el comercio cubano dependía de ese país y al bloquearlo era como cortar su vena yugular. Pero la reacción estadounidense no frenó las sanciones. En 1961, la Cuba de Castro se vio bajo un ataque militar. Una fuerza invasora compuesta por cubanos anticastristas, respaldada por la CIA, desembarcó en la Bahía de Cochinos y trató de abrirse paso. Los rebeldes invaden la Cuba de Castro. Tropas revolucionarias tal como estas han invadido las fortalezas de la isla de Castro. El liderazgo de Fidel se ve amenazado mientras corren rumores de deserciones. Pero el vehemente Castro no se queda sin palabras mientras ataca lo que él llama el... ...imperialismo de los Estados Unidos. Castro movilizó sus fuerzas en contra de la insurgencia. A los pocos días la fuerza invasora fue derrotada. El Che estaba feliz. Que Playa Girón es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina. Pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. La guerra en Cuba se había terminado. Llegaba el momento para reconstruir la economía del país. El Che fue nombrado cabeza del Banco Nacional y ministro del gobierno. Encerrado en esta oficina, sus tareas no eran de su gusto. Cuando escuché que el Che fue nombrado como jefe del Banco Nacional, recuerdo que me dio mucha risa y no paré de reírme. No podía más que sorprenderme por lo absurdo de este nombramiento, pues la persona menos apta en el mundo para esta clase de negocios financieros era el Che. Y el pensar en él como director del Banco de Cuba era algo completamente inimaginable. El nuevo ministro estaba ansioso de mantener su imagen de héroe de la clase trabajadora y pasaba el menor tiempo posible tras su escritorio. Fotos del ministro proletario, animando a los trabajadores a que hicieran los sacrificios necesarios para construir una utopía socialista, circulaban por toda Cuba. Y no solo esperaba esto de los trabajadores. Él tenía la idea de que los funcionarios públicos de mayor jerarquía y los ministros debían salir al campo a cortar caña. Yo fui uno de ellos, aunque no tenía mucha jerarquía. Mi trabajo era de asesor económico e investigación del mercado. Y me dijeron que debía salir para que me diera cuenta de lo que era cortar caña. Por cierto, me alegro haberlo hecho, pues fue una experiencia muy interesante. Y lo seguí haciendo de vez en cuando, por las mañanas. Era simbólico. La mayoría de los cubanos esperaban pocas recompensas en tan corto tiempo, pero los sacrificios inmediatos serían para el beneficio de todos en un plazo más largo. El énfasis en esa idea de un noble sacrificio era importante en todas las declaraciones y alocuciones de Guevara. Y así, al salir a los campos o a visitar las fábricas, él demostraba que también estaba dispuesto a hacer los mismos sacrificios que pedía del pueblo. En 1959, el Che se divorció de su primera esposa para casarse con una cubana. Hildea declaró con tristeza, La revolución cubana me arrebató a mi esposo. Su nueva esposa, Aleida Marsh, era una antigua camarada que llevaba años a su lado. El Che se aseguró de que su nuevo matrimonio no fuera causa de una acusación por nepotismo. Yo recuerdo que a Aleida le regalaron dos pares de zapatos cuando aquí prácticamente no había zapatos que ponerse. Y él le dijo a ella, ¿cómo es posible que tú vayas a usar un par de zapatos de esos? Si aquí la gente no tiene, no te da vergüenza ponerte un par de zapatos cuando aquí no hay nadie, la gente no tiene zapatos que ponerse. Esa era la fuerza de su ejemplo. Seis años después, cuando el Che salió de Cuba para jamás regresar, orgullosamente le dijo a Castro, No dejo ningún bien material a mi esposa e hijos y no me arrepiento de ello. Esto me hace muy feliz. Este era un aspecto importante del Che. Ernesto despreciaba el dinero y los negocios. En su utopía, él quería ver un mundo libre de dineros y estoy segura que cuando se convirtió en una figura importante, debió haberse sorprendido por el hecho de estar cobrando un sueldo. Él era un activista, un militante, un luchador. Y había muchas señales que demostraban que estaba inquieto, especialmente cuando fue director del Banco Nacional, lo cual para él era como estar crucificado. Pero Guevara también estaba dispuesto a convertir a Cuba en una nación moderna e industrializada. Durante los primeros años del nuevo gobierno, miles de trabajadores fueron reubicados desde los campos azucareros a las nuevas y briliantes fábricas. No obstante, las sanciones comerciales de los Estados Unidos comenzaron a sentirse más. A los tres meses de Bahía de Cochinos, Guevara se vería cara a cara con su enemigo. Fue en agosto de 1961. El Che llegó a Punta del Este para una reunión de ministros de la Economía Mundial. El Che, por supuesto, fue la gran estrella afuera de las salas de conferencia y en las calles de Punta del Este, con todas las lindas damas uruguayas y argentinas siguiéndolo mientras paseaba románticamente por las calles, vestido con su uniforme de faena. Fue admirado por todos y por todas. Él era la estrella en esta reunión de los grandes ministros de las finanzas. Públicamente, Guevara hacía poco para esconder su hostilidad hacia la delegación norteamericana. Y en su discurso ante la Asamblea, predijo el inminente colapso del capitalismo estadounidense. Se levantó y dijo que el impulso revolucionario estaba esparciéndose por todo el continente y no había nada que los Estados Unidos pudiera hacer para frenar la eventual comunización del hemisferio. Richard Goodwin era un asistente dentro de la nueva administración Kennedy. Esa noche, por primera vez, tuvo la oportunidad de ver de cerca al famoso revolucionario. Me vio fumando un puro y un argentino a quien ambos conocíamos se me acercó y dijo, el Che dice que te vio fumando un puro argentino, pero piensa que no te atreverías a fumar uno cubano. Y yo le dije, dile que me encantaría fumar un puro cubano, pero no los puedo conseguir en los Estados Unidos. Al día siguiente llegó una caja de habanos con una nota escrita en español que decía, como no tengo tarjetas de presentación, tengo que escribirle. Y no es fácil escribirle a un enemigo, así que me limito a extenderle mi mano. Públicamente la pelea era en contra del imperialismo norteamericano, pero en privado el Che trataba de hacer un trato con Kennedy. A través de un intermediario argentino, Guevara concertó una cita privada con Goodwin. Recuerdo cuando entró a la habitación. Solo había una silla frente al sofá. Y cuando el Che notó que éramos cuatro y solo había puesto para dos personas, él se sentó en el piso. Yo no iba a permitir que fuera más proletario que yo. Así que también me senté en el piso. Creo que lo primero que me dijo fue, quiero darle las gracias por lo de Bahía de Cochinos. Nuestro apoyo era incierto y el país se tambaleaba. Ustedes hicieron que el país entero nos respaldara e hicieron posible que nos deshiciéramos de nuestra oposición dentro de la clase media. Este fue uno de los grandes logros de nuestra revolución. Y como obviamente él tenía razón, simplemente le contesté, de nada. Después de una reunión que duró cuatro horas, Goodwin le escribió un memorando al presidente Kennedy, explicándole que Guevara quería hacerle una oferta a los norteamericanos. La conversación con Guevara indica que Cuba está bajo grandes presiones económicas y que quiere llegar a un entendimiento con los Estados Unidos. A cambio de la suspensión del bloqueo, Cuba acabaría con su sistema de gobierno y permitiría unas elecciones libres. Ellos estaban muy preocupados por tratar de acabar con el bloqueo y también con las amenazas militares. Les hubiera gustado haber llegado a un acuerdo. Estaban preparados a ceder mientras pudieran conservar la soberanía cubana y las ganancias sociales del proceso revolucionario. Goodwin le mandó un segundo memorando al presidente Kennedy. No sólo mencionaba una mayor presión al bloqueo comercial, sino también a la situación militar. Las maniobras navales fueron duplicadas. Se trajeron más tropas a las bases militares de la región. Cuba estaba bajo asedio. Cerradas las puertas a los Estados Unidos, Castro buscó la ayuda de la Unión Soviética. A cambio de ayuda económica, Castro le dio a Khrushchev la luz verde para la instalación de misiles nucleares en Cuba, apenas a 240 kilómetros de la costa norteamericana. Mientras los misiles eran transportados, Kennedy amenazó con una guerra nuclear si alguna vez se convertían en armas funcionales. La pequeña isla se había convertido en el foco de una confrontación entre los dos superpoderes. Nadie podría asegurar que él y su familia seguirán vivos a esta misma hora mañana. Después de cuatro días al borde del precipicio nuclear, Khrushchev cedió. En el momento cumbre de la crisis, Castro había declarado que todos los cubanos estaban listos a morir en defensa de su isla. Pero en el último instante, la Unión Soviética demostró que no estaba preparada a ir a la guerra por Cuba. Guevara quedó atónito por lo que entendió ser cobardía por parte de Moscú. En una reunión secreta con oficiales soviéticos, sacó a relieve toda su amargura, tal como lo demuestra esta transcripción. Es como si ustedes reconocieran y aceptaran el derecho de los Estados Unidos a violar las leyes internacionales. Ofendieron nuestros sentimientos al no habernos consultado, pero el peligro principal yace en la debilidad de la política soviética. Como buen idealista, el Che no podía entender por qué Moscú no podía mantenerse fiel a sus propios ideales. Según él, los rusos no le habían cumplido su palabra a Cuba y volverían a desilusionarlo con su ayuda económica. En privado, los soviéticos dudaban de los grandiosos planes de Guevara para una Cuba industrializada. Recuerdo que una vez cené con un embajador ruso que era ministro de finanzas cuando Guevara fue a negociar algunos acuerdos con ellos y me dijo, ¿puedes creer que este muchacho quería una fábrica de automóviles, una planta de aluminio y otras cosas más? Le dijimos que siguiera cosechando su azúcar. El equipo dado por los soviéticos era de pésima calidad y por ende la producción era igual. También la agricultura fue devastada. La producción azucarera cayó aún más que en los peores años de Batista. Los cubanos hacían cola en las calies para poder comprar las frutas que antes caían de los árboles. La política económica de Guevara había fallado. Nos equivocamos y tal vez yo sea el responsable. Hablaba mucho acerca de la transformación social y luego me dieron la tarea de supervisar esa misma transformación. Honestamente, creo que no sirvo para hacer lo que estoy haciendo y estoy buscando un lugar a donde pueda irme. No podía imaginarme lo sentado detrás de algún escritorio en cualquier país. Él era un nómada. Tenía que seguir siendo el caballero andante, siempre en la eterna búsqueda por lo correcto y lo justo. Y así, en 1964, el eterno caballero andante abandonó su trabajo detrás de un escritorio y se convirtió en el embajador viajero de Castro. Pero a donde llegara criticaba abiertamente a la Unión Soviética y él, para Castro, se estaba convirtiendo en un riesgo. El Che Guevara El Che Guevara Cuando el descarriado viajero regresó a Cuba, Castro acudió a recibirlo, aunque la reunión estuvo tensa. Esta fue la última vez que los dos hombres aparecieron juntos en público. Guevara comenzaba a verse en un nuevo papel como un catalizador revolucionario. Distensiéndose de Castro, soñaba liberar a Cuba de su dependencia soviética. El Che decidió crear sus propios aliados, promoviendo la revolución en otras partes del mundo. Disfrazado como un acicalado hombre de negocios y sin barba, en 1965 viajó al Congo, en África, para probar su teoría. El movimiento de liberación congolesa le había pedido ayuda a Cuba para su lucha en contra de la represión imperialista. Las agencias de inteligencia norteamericanas observaban con mucho interés la transformación del Che. Pero su misión fracasó. Además de estar pésimamente organizados, los rebeldes congoleses estaban divididos acerca del papel que el Che debía representar. A las pocas semanas, el levantamiento fue aplastado. Desde su principio, fue poco el apoyo que Castro dio a la misión del Che. Le advirtió a Guevara que el plan de incitar la revolución en el Congo podría ofender a Moscú. Por esta razón, Fidel inteligentemente se aseguró. Se acordó que antes de que Guevara viajara al África, tenía que escribir una carta en la cual se distanciaba del gobierno cubano. La carta supuestamente se mantendría secreta y solo sería utilizada si la situación se tornara crítica. Eso era lo que le permitiría a Castro alejarse de la operación del Che en el Congo si fuera necesario por causa de razones internacionales. Si los soviéticos se sintieron ofendidos por su intervención o si hubiera algún problema con las Naciones Unidas, él podría decir, el Che está actuando por su propia cuenta. Él no es cubano. No es uno de los líderes de nuestro partido. Él no es un representante oficial de nuestro gobierno. Es mi amigo. Lo ayudo tanto como puedo. Pero esta es su operación y decisión. Ya no tiene nada que ver con Cuba. Ahora, mientras el héroe revolucionario languidecía en la selva congolesa, Castro repensaba su situación. El implacable celo revolucionario del Che se convertía en un peligro. Había llegado la hora de ocuparse de este problema. Y para explicar esto, vamos a leer una carta. Su oportunidad llegó durante un mítin político en la Habana. En una audaz jugada, Castro le leyó a sus asistentes la carta que Guevara le había entregado en secreto unos meses atrás. El compañero Ernesto Guevara. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros de tu pueblo que es ya mío. La esposa del Che estaba visiblemente acongojada. Castro le había cerrado la puerta a la posibilidad del regreso a Cuba de su esposo, mientras que permitía que su leyenda siguiera viva dentro del pueblo cubano. Castro no había consultado con Guevara la lectura de su carta. Fueran los que fueran sus motivos, su efecto fue devastador. El Che había sido traicionado por el pragmatismo, tanto de parte de la Unión Soviética como de parte de Fidel Castro. El idealista había quedado solo. Bolivia, 1966. El Che regresó a sus raíces en la guerra de guerrillas escondiéndose en la selva boliviana. Su meta era la de iniciar una revolución que se extendiera por toda Sudamérica. Como exilado, éste se convertiría en su último y desesperado intento para reconquistar el triunfo del cual había disfrutado durante la revolución cubana, pero esta vez no tenía la ayuda de su antiguo mentor, Fidel Castro. Sin él, el Che se enfrentaría a una serie de acciones desastrosas, cada una de ellas subrayando su debilidad como líder guerrillero. Su mayor error fue el de haberse hecho acompañar de tan solo 12 hombres. Guevara creía que el único requerimiento para iniciar una revolución era la existencia de una pequeña y cerrada organización revolucionaria, totalmente dedicada y dispuesta a cualquier sacrificio que pudiera de alguna manera iniciar o continuar una revolución. El Che argumentaba que ninguna revolución podía ser exitosa sin el apoyo popular. A las pocas semanas de haber iniciado su campaña, el Partido Comunista Boliviano le retiró su respaldo y el Che no pudo lograr que ningún campesino se le uniera. El Che había fallado en la siembra de su base política. El gobierno de Bolivia sabía que Washington observaba la situación muy atentamente y no quería que éste interviniera. El problema tenía que ser solucionado rápidamente. Gary Prado era un capitán del ejército que trabajaba dentro de las operaciones contra insurgentes bolivianas. Se hablaba de la posibilidad de que Bolivia se pudiera convertir en otro Vietnam. Así que el ejército necesitaba solucionar ese problema rápidamente antes de que se tornara más espinoso y provocara la intervención de una fuerza militar extranjera en nuestro país. Washington no quería otro Vietnam. Oficiales de la CIA fueron desplazados junto a un destacamento de boinas verdes. Para ellos el libro de guerrillas del Che era una lectura requerida, pero el mismo Guevara estaba ignorando sus más básicos principios. En febrero de 1967 el Che cometió otro grave error. Aunque los rebeldes tras grandes esfuerzos habían logrado entrar a Bolivia sin ser detectados, él invitó a tres famosos radicales extranjeros a su campamento para sostener charlas acerca de los prospectos de una revolución a escala mundial. El arribo de una serie de turistas a Bolivia le sugirió a las autoridades que el Che Guevara debía estar en las montañas, si no para qué habían llegado ellos. Y dos de estos seguramente a causa de su ingenuidad e ignorancia de la zona y tal vez sin querer permitieron que el ejército lo siguiera hasta las cercanías del campamento guerrillero. A las pocas semanas el ejército boliviano ya tenía ubicado el campamento guerrillero. Los rebeldes y sus visitantes lograron escapar, pero como lo demuestra esta singular filmación, ellos habían dejado atrás algunas extraordinarias pistas que revelaban sus identidades, incluyendo fotografías del propio Guevara. Ametralladoras. Pistolas 9 milímetros. Tenemos pruebas suficientes para poder decir que fue el Che Guevara quien organizó esta clase de guerra y que él y sus guerrilleros siguen en esta zona. Con el ejército pisándoles los talones, los rebeldes se vieron forzados a retirarse. Sus únicos ataques fueron hechos en contra de farmacias locales para conseguir medicamentos para el asma del Che. Cerca de la aldea de Bellavista, Guevara dejó un contingente mientras él escoltaba a los extranjeros. Este fue su último error. Ahora existían dos grupos divididos. Durante meses rondaron la selva a veces a sólo unos minutos de distancia. Los rebeldes ya expresaban abiertamente sus dudas acerca de la capacidad de liderazgo de Guevara. Varios ya habían desertado. En septiembre Guevara recibió noticias de que el otro contingente había sido dado de baja por soldados bolivianos. Gary Prado había estado al mando de la unidad que fue asignada para buscar a los rebeldes. Recuerda que mientras más se acercaban, más irracionales eran las acciones de Guevara. Comenzaron a movilizarse dentro de una parte de la provincia de Valle Grande que contenía muchas aldeas pequeñas. Y se movían durante el día a sabiendas que todos estos caseríos tenían líneas telefónicas y que la gente le avisaba al ejército de sus movimientos. Finalmente, el 8 de octubre de 1967, Prado pudo acercar a Guevara y a sus hombres. Yo tenía a dos soldados cuidando el puesto de mando. Estaban como a 50 metros hacia arriba, de este lado de la quebrada. Vieron a dos guerrilleros tratando de salirse de la quebrada. Esperaron a que se acercaran y entonces les ordenaron que hicieran alto. Les dije que soltaran sus armas y comencé a hablar con ellos para tratar de identificarlos. No había duda alguna que uno de ellos era extranjero. Así que le pregunté que quién era y me contestó que era el Che Guevara y que era más valioso vivo que muerto. Se podía notar la figura esbelta de un hombre que llegaba abrazado de dos soldados. Caminaba con dificultad. Lo hicieron llegar a la escuela y fue una de las primeras que yo entré acompañada de un militar a conocerlo. Entré y cuando me lo miré me sorprendí y me incliné atrás. No me imaginé que haya sido un hombre tan simpático, una figura incomparable. No había que aumentarle ni qué disminuirle. Escuché un estampido, una ráfaga. Inmediatamente me vino la idea de que era que se trataba del Señor Guevara. No sé de qué manera cuando yo acordé salí yo afuera y me dirigé me dirigí justamente a donde yo estuve antes, a la escuela con él. De un brinco estuve dentro del curso y ya me di con él, me encontré con el cadáver que se encontraba con las piernas separadas y los brazos extendidos. La muerte del Che dejó atónito al mundo. La decisión de ejecutar al Che Guevara fue tomada dentro de los más altos niveles en una reunión efectuada entre el presidente de Bolivia René Barrientos, el comandante supremo del ejército Forencho Arribando y el jefe de las fuerzas conjuntas el general Torres. El hacerle un juicio le hubiera dado una plataforma propagandista. Guevara murió a los 39 años de haber nacido. Tan pronto se supo de su muerte el campesinado boliviano comenzó a vitorearlo como su héroe. Aquellos mismos que habían hecho tampoco para ayudarlo a él o a su imposible revolución mientras estaba con vida. Sus amigos más cercanos consideran que su campaña boliviana fue una manera de suicidio planificado, algo subconsciente o tal vez consciente, aunque subconscientemente él sabía que sus oportunidades de éxito eran mínimas. Esta era la manera en que él quería que todo terminara. Quería morir dentro de la lucha. No quería morir como un anciano y exitoso líder comunista. La muerte del Che profundizó la leyenda otorgándole una juventud perpetua y una cara con la cual se han identificado millones de personas. A 29 años de su muerte el retrato del Che puede ser utilizado para vender toda una ideología o sólo una camiseta. En una imagen como esta no existen contradicciones. Dentro del verdadero Che Guevara existían muchas. Porque los mando fidel libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver. Por las calles aclarando su ideal su fe que más pudo todos gritan han triunfado que viva Fidel vivan los barbudos ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Gracias!